¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con el programa número 16 de la tercera temporada de Claves Políticas. Vamos a estar con el secretario general del Partido Colorado, el senador Ope Pasquet, para ver cómo está viendo la oposición, la marcha del gobierno, cómo está trabajando la oposición en sus proyectos, en sus planes. Eso lo vamos a estar viendo más adelante aquí en Claves Políticas. Ahora estamos recibiendo a uno de los senadores del oficialismo, al senador Enrique Rubio, dirigente de la vertiente artiguista. Buenas noches, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es mío. Bueno, y un hombre político que está en el Frente Amplio durante todo lo que ha sido la existencia de la coalición de izquierdas. Y nos interesa la mirada de ver al gobierno en un momento, lo decíamos ahora fuera de la Cámara, que lo estamos viendo entre bravos al gobierno, con señales que son confusas respecto a algunos objetivos y a la estrategia para cumplirlos. Y nos interesa ver, tener la opinión suya respecto a este debate que se ha dado sobre un cambio de imposición al sector agropecuario, sobre el tema de la concentración de tierra y eso. Y el debate, más allá de las medidas en sí mismo, el debate que se está dando dentro de la izquierda sobre esto. Bueno, yo creo que quizás en algunas cosas hay más ruido que la realidad. Lo cierto es que hay un cambio mundial muy importante y América del Sur fundamentalmente como reserva de alimentos y de materias primas se vuelve un objetivo para todos los actores importantes a nivel mundial. Y eso impacta acá en la región. Entonces los mismos temas se están discutiendo en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Por ejemplo, todo este problema de los recursos naturales y de la tierra, la minería, etcétera, a mí me parece que es un producto del cambio de la coyuntura mundial. Entonces nosotros tenemos una economía que vuela, porque la verdad que es espectacular el desarrollo que se está dando. Uno recorre el país y es otro país. Para nosotros que estamos en el gobierno resulta sorprendente. Tenemos indicadores, digamos, de notable crecimiento. Pero nuestro desafío es que sea sustentable el crecimiento. O sea que se diversifique suficientemente la economía y que tenga una inserción en la región, pero también en el mundo, de tal manera que si algunas cosas cambian en otros lugares, acá marchen bien. En este contexto, bueno, el presidente ha planteado que en el caso del sector agropecuario, la tributación del sector agropecuario ha venido cayendo en estos años. En cambio, el producto y los ingresos han subido muchísimo, en particular en algunos rubros, digamos, en lo que es toda la gran agricultura de exportación o en otros. Entonces, ha planteado que tenía que haber una contribución más importante de lo que son los productores o los dueños de tierras de mayor extensión y envergadura. Yo creo que esto no es una innovación radical ni cambia las reglas de juego. Es un ajuste. En realidad, todos nuestros procesos y reformas son evolutivos, como ha dicho en algún momento el senador Astori. Y, bueno, implica que hay una cierta transferencia, pero es muy menor, digamos, considerado el conjunto. Ahora, justamente lo que llama la atención, senador, es que estamos hablando de un dinero que con unos ajustes en rendición de cuentas se obtenía, 60 millones de dólares. Sí, sí. O sea, uno dice, si el presidente creía eso, ¿no era mejor que se lo pidiera a los ministros de los sectores involucrados, al de Economía, al del Agro, que es a donde graba, y al de Transporte de Obras Públicas, que es a donde van dirigidos esos recursos, en vez de pedírselo a OPP? Digo, porque incluso usted fue director de OPP, ¿no? Capaz que usted dice, me dice Gustavo, pero en definitiva está enfrentando a los propios integrantes del gabinete y le está llevando sorpresa a un paquete que parece raro, con poca plata. En realidad, es un tema que ha sido un tema recurrente a lo largo de toda la vida de Mujica. Siempre estuvo ligado al tema de la tierra. Lo planteó en innumerables oportunidades. Fue el abanderado del tema de que ahora pasó a ser historia, por suerte para los uruguayos, del endeudamiento interno. Del sector agropecuario. Del sector agropecuario. No sé cuántas veces planteó eso. El apoyo a los pequeños productores. Entonces, toda esa cosa ha estado muy presente en su vida y entonces retorna a través de este planteo, que vamos a ver cómo termina, pero yo creo que, en realidad, bueno, podía haberse elegido otro camino. En realidad, me parece que es porque quiere dar una señal, en el sentido de decir, bueno, tiene que haber una... Además, es un hombre que recorre el país y si uno recorre el país se encuentra que la infraestructura realmente está muy afectada, ¿eh? De carreteras y de caminos y vecinales y demás porque hay un fenómeno nuevo de explosión de la economía. Y entonces, este... Pero eso es lo que decíamos, no lo arregla con 60 millones. No, no lo arregla, pero es una señal, ¿no? Es una señal de que, bueno, el que rompe paga, los sectores de muy altos ingresos que han tenido una valorización de activos. Él ha querido señalar eso, que la valorización de activos que se ha dado, más allá del tema de la rentabilidad o como producto de las expectativas de rentabilidad, la valorización del sector en el que él busca colocar un impuesto que no es muy grande, ha sido realmente notable. Yo estaba sacando la cuenta y no menos de 10.000 millones de dólares la que se ha producido en este periodo, ¿no? Para este tercio del país o para estos 1.000 productores que cuadruplicaron el valor de sus activos. Uno puede decir, bueno, eso después puede quizás cambiar, pero en el caso de la Tierra depende de la evolución de los precios internacionales, ¿no? La previsión que hay es que algunos precios se van a mantener en una línea, en una onda larga. Otros no sabemos, ¿eh? Yo, por ejemplo, el imperio sojero no sé, porque en realidad tiene mucho que ver con los biocombustibles norteamericanos. Y bueno, el compromiso norteamericano de transferencia de dinero para ese sector es muy grande, puede que dure cierto tiempo, pero es distinto a, por ejemplo, al petróleo o al cobre o al hierro, ¿no? Que tiene una previsión de muy largo plazo, de precios muy importantes y de grandes mercados. Ahora, yo decía, ahí el tema del cambio era el hecho de decir que el Frente Amplio había definido grabar el que gane más, o sea, pague más, hablando de rentas, de ingresos y no de propiedad, donde en realidad lo que había ido... Ahora, él tiene una preocupación muy fuerte que me la manifestó a mí cuando nosotros planteamos en el caso de la vertiente que nos preocupaba el tema de la tierra y de su uso y demás. Tiene una preocupación en particular, porque acá tenemos un bien muy específico, tiene tres características. Es un factor de producción, la tierra, ¿no? Como cualquier otro, pero al mismo tiempo es un recurso natural de oferta fija, no se puede inventar. Y es un bien social que hay que preservar para las futuras generaciones. Entonces, la preocupación que tienen, yo diría que gran parte de los técnicos y de los productores de si se mantiene, y el Ministerio de Ganadería, de cuál es el uso y el manejo de estas tierras para que no se degraden y no se erosionen y no pierdan fertilidad y todo lo demás, es una preocupación muy fuerte. Entonces, hay un problema con eso. Y segundo, hay un problema que Mujica ha querido, y también la izquierda siempre ha querido, que los productores agropecuarios nuestros se aguanten en el campo, porque hay una cultura agropecuaria de muchas generaciones. Y al mismo tiempo que vengan otros, por eso los planes de colonización. En cambio, esta nueva gran agricultura de exportación, por la vida de las rentas y demás, compite con ellos y entonces acá hay un problema social que, bueno, que está instalado. Entonces, quiero dar una señal, en mi opinión, en esa dirección. Y bueno, vamos a ver cuál es la forma final que esto adopta. Ahora, Senador, vamos a hablar luego de una breve pausa. Más allá de los temas de fondo, de los temas de forma, del vínculo que hay dentro del Frente Amplio, porque esto es lo que está demostrando, a veces cuando se habla del problema de comunicación, me lo imagino no como comunicación al público, sino como comunicación entre la gente de gobierno. El Frente Amplio instaló un sistema que antes no tenía los partidos tradicionales. Hay un Consejo de Ministros prácticamente semanal y va y se informa a la bancada de cada senador. Pero la información esa es confusa, porque es confusa entenderla para los periodistas, me imagino que es confusa entenderla para cada senador. Ahora, nosotros tenemos una transmisión muy prolija que hace el Vicepresidente de la República todos los lunes, ¿no? Todos los lunes... Claro, pero ¿qué transmite? ¿Que este impuesto concentra la tierra o que no concentra? Porque la opinión de los dos es muy divergente. Transmite lo que se resuelve o en el Consejo en el conjunto o en el Gabinete Productivo, en el Gabinete Social, en el Gabinete de Seguridad o en algún otro gabinete, ¿no? Transmite así con mucho método. Entonces, nosotros como senadores tenemos una información que yo diría que es bastante exhaustiva. Ahora, que haya tensiones en el gobierno y que tiene distintas opiniones a veces sobre un tema que después se saldan y se aplica lo que se resuelve. Tampoco es una novedad, ¿eh? Tampoco es una novedad. Lo que son distintos son los estilos. El estilo Vázquez y el estilo Mujica. Ahora, las políticas públicas en realidad es una continuidad de lo anterior con algunas inflexiones en algún tema, ¿no? Algunas inflexiones. Pero en realidad es una... Distingamos lo que son las políticas públicas en el agro, en la salud. De lo que es el estilo personal. De lo que son los estilos personales. No, los estilos personales son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Cosa que toda la población sabía o anticipaba, de alguna manera, viendo la actuación política tan prolongada y las características de cada uno de ellos. Son dos problemas distintos. Señor, vamos a hablar de Aratidí y de la posibilidad de referendos consultivos, que es otro tema central para el país. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver cómo se ve esto como inversión y cómo es el tratamiento que se le da a una inversión y los cuidados de protección ambiental e incluso para los otros productores agropecuarios de la zona. Vamos a una breve pausa y hablamos de eso. Estamos en Claves Políticas. Estamos con el senador Enrique Rubido de la vertiente artiguista. Frente Amplio. Ya volvemos. Muchas gracias. Gracias.